Hola a todos y todas. En este video seguimos con los modelos de probabilidad y nos vamos a ocupar del modelo que se conoce como exponencial. Una variable aleatoria continua se distribuye exponencial si tiene esta función de densidad. Se aplica a una variable que asume o puede asumir cualquier valor positivo con esta expresión de densidad donde la letra E denota la base del sistema de logaritmos naturales y como podrán ver el único parámetro que tiene es lambda con la restricción de que lambda sea mayor que cero. La representación gráfica de la expresión de densidad es esta, es denota una función exponencial negativa, esta función en cero corta al eje y en el valor de lambda, presenta un sesgo positivo, un sesgo importante hacia la derecha, o sea una simetría con cola hacia la derecha y lo que vemos también es por supuesto que la densidad de probabilidad va disminuyendo conforme la variable asume valores mayores. La anotación usual es la variable aleatoria se distribuye exponencial con el único parámetro que es lambda y ustedes lambda lo conocen porque es el mismo parámetro que se utilizó para describir, para caracterizar a la distribución Poisson. De hecho, en este mismo vídeo, más adelante, vamos a ver que hay una relación entre la distribución exponencial y la distribución de Poisson. Como cualquier función de densidad, se verifican la condición de no negatividad y la condición de cierre. La condición de no negatividad, a partir del gráfico se ve claramente que es positiva, que se cumple, si no utilizando la expresión de densidad, vemos que en todo su recorrido es positiva, considerando lambda mayor que cero. Para la ley de cierre, en este modelo correspondería a la integral que va desde cero hasta más infinito, la expresión de densidad, su respectivo diferencial x, y con cálculos simples de integrales, se verifica que es igual a 1. Bueno, para hallar la distribución acumulada de este modelo, siempre vamos a tener que calcular la probabilidad de este suceso, de x menor o igual que un determinado valor, que en este caso corresponde con la integral, que va desde cero, que es donde comienza el dominio de esta función, hasta x, la función de densidad con su respectivo diferencial s, y dando esta expresión. En general, la distribución acumulada de una exponencial se puede definir o escribir de esta manera, es igual a esta expresión para cualquier valor positivo, incluido el cero, y es igual a cero para cualquier otro valor menor que cero en este caso. Esta expresión es muy útil recordarla, porque nos va a ayudar a calcular probabilidades en este modelo. Esta es la gráfica de la distribución acumulada, como vemos, va aumentando, y acercándose asintóticamente a 1. Las medidas características de posición y de dispersión de esta variable corresponden con 1 sobre lambda con valor medio esperanza, y la variancia es igual a 1 sobre lambda al cuadrado. Se puede verificar estos resultados simplemente utilizando los cálculos de esperanza y de variancia vistos cuando se explicó variable aleatoria para el caso continuo. Dijimos que hay una relación, una conexión, entre la distribución Poisson y la exponencial. Vamos a dedicarnos un ratito a esta relación. Para ello, vamos a considerar la variable aleatoria discreta que registra el número de errores de un aparato que transmite información por minuto. Esta variable se distribuye Poisson con un parámetro lambda que denota el número medio de errores por minuto. Esta es la función de cuantía que ustedes ya la conocen con su recorrido que comienza en cero y es infinito numerable. También vamos a definir otra variable que es el tiempo entre la ocurrencia de dos errores consecutivos o bien el tiempo transcurrido hasta el primer error. De esta manera o de esta manera o de esta manera con un recorrido claramente desde cero a más infinito sea cualquier valor real positivo. Es una variable continua y para explicarles la relación entre estas dos distribuciones vamos a decir que la distribución de x se puede obtener a partir de y ya que si x es mayor que un valor cualquiera si y solo si si no hay errores en esos x minutos si no hay errores en esos x minutos entonces voy a tener que definir otro integrante de la familia Poisson que también registra el número de errores pero en x minutos este era el lambda que estaba expresado por minuto por unidad y esta también va a ser Poisson pero una Poisson con un parámetro que es lambda por x lo que vamos a a ver a continuación que se ve en la diapositiva es que la probabilidad de este suceso el que mencionamos aquí es igual a la probabilidad de este otro suceso que registra el número de errores en este caso que no haya ningún error en x minutos con una distribución Poisson de hecho para calcular esta probabilidad reemplazo en la distribución de cuantía en la función de cuantía perdón de una Poisson y obtengo este valor es importante rescatar y resaltar que lo que calculé es la probabilidad de este suceso que me está dando que es igual a e a la menos lambda y es el complemento esta probabilidad de la distribución acumulada quiere decir que la distribución acumulada que denota la probabilidad de este suceso es el complemento de esta 1 menos e a la menos lambda de nuevo de nuevo para establecer la relación entre estas dos distribuciones hay que hacer hincapié en la equivalencia de estos dos sucesos de esta manera a partir de la distribución acumulada sabemos muy bien que si yo calculo la derivada de esta función respecto de x lo que obtengo es la función de densidad y fíjense que si la derivada es justamente la expresión de densidad de una variable que se distribuye exponencial con lambda el mismo parámetro que la distribución Poisson siempre y cuando lambda sea mayor que cero en resumen en procesos de Poisson la variable magnitud del campo continuo transcurrido entre dos ocurrencias se distribuye exponencial con el mismo parámetro lambda de un proceso de Poisson vamos a ejemplificar lo que he dicho en la diapositiva anterior para eso vamos a considerar este ejemplo donde la variable Poisson denota el número de errores de un aparato que transmite información por minuto con un lambda igual a 0,1 lo que me está diciendo este lambda entonces que uno esperaría que se transmitan 0,1 errores por minuto si alguien preguntara cuál es la probabilidad de que en 10 minutos no haya ningún error entonces uno lo que debería hacer es definir una variable Poisson donde registra también el número de errores pero no por minuto sino que en 10 minutos es una Poisson donde claramente es el lambda que era 0,1 por 10 y la probabilidad pedida es que no haya ningún error en esos 10 minutos y nos da e a la menos 1 fíjense en ustedes que esta probabilidad es equivalente a calcular esta probabilidad en el sentido de que si nos preguntan cuál es la probabilidad de que pasen más de 10 minutos antes de que el aparato transmita un error de que pasen más de 10 minutos evidentemente que acá no interesa el número de errores sino que el tiempo transcurrido antes de que el aparato transmita un error esta es una exponencial vamos a definirla tiempo transcurrido hasta el primer error y tiene el mismo lambda que tiene su respectiva Poisson la probabilidad que nos está pidiendo la probabilidad de que el tiempo transcurrido hasta el primer error supere los 10 minutos si yo la resuelvo por el complemento vemos que nos da claramente la misma probabilidad que calculamos aquí gráficamente aquí he graficado la densidad la función de densidad de una exponencial con este parámetro lambda y claramente lo que se observa que lo que está sombreado corresponde con la probabilidad de que x sea mayor que 10 que es equivalente a que en estos primeros o en estos o en este intervalo de tiempo comprendido entre 0 y 10 minutos no haya ningún error otra aplicación que tiene el modelo exponencial es para representar la duración de los artículos o el tiempo de vida de los artículos que no tienen desgaste que no tienen envejecimiento algunas veces le dicen fatiga del material entonces a modo de ejemplo vamos a considerar la distribución de la duración en años de un artefacto eléctrico que consideramos que es exponencial con un lambda igual a 2 entonces la variable en cuestión si la definimos sería la duración del artefacto expresada en años y dijimos que se abrevia o se denota esta variable se distribuye exponencial con el parámetro que es lambda igual a 2 su función de densidad es la que vemos en la diapositiva simplemente hemos hemos reemplazado en la expresión general de la densidad de una exponencial el valor 2 que corresponde con el parámetro en este en este problema la representación gráfica es esta y me voy a detener haciendo hincapié fíjense que la esperanza para esta variable es 0,5 no sé si se acuerdan que la esperanza dijimos antes que era 1 sobre lambda 1 sobre 2 es 0,5 la esperanza para este problema lo que me está indicando es que uno esperaría que el artefacto eléctrico tenga una duración de medio año o bien de 0,5 años y ahora atento porque en algunos problemas lo que viene indicado es lo siguiente si por ejemplo les dijeran la duración de un artefacto eléctrico se distribuye exponencial con una media de 0,5 años lo que les están indicando es la esperanza o sea que no es el parámetro de la exponencial uno debería a partir de la expresión de la esperanza despejar el valor de lambda y ahí sí tendríamos el parámetro para poder trabajar con la exponencial ahora fíjense qué pasa si tenemos esta situación o sea tenemos una probabilidad y lo que se desconoce es el valor de la variable claramente que lo que hay que determinar es el valor de la variable que ustedes si recuerdan esto sería lo que hemos denominado en algún momento el percentil 5% como vemos la probabilidad de este suceso corresponde con la distribución acumulada entonces si la distribución acumulada con esta expresión la igualo a esta probabilidad que es la indicada o la que interesa en este caso en particular y opero un poquito con un poco de cálculo llegamos a que el valor de la variable que buscamos es este en exponencial o en esta distribución esta probabilidad es importante porque imagínense que si este fuera el caso en que tuviéramos que plantear el tiempo de garantía de los artículos esta duración tiene importancia porque de esta manera uno garantiza que el 5% de todos los artículos duran como máximo este tiempo en año entonces uno podría dar u otorgar este tiempo de garantía para solo tener que reponer el 5% de la producción total ahora vamos a ver una propiedad interesante que tiene la exponencial lo que estamos viendo es la probabilidad de que x sea mayor que t sub 0 más t dado que x es mayor que t sub 0 es igual simplemente o simplemente igual a la probabilidad de que x sea mayor que t a esta igualdad a esta igualdad se la conoce como la como la propiedad de la carencia de memoria carencia de memoria y es muy fácil su demostración fíjense primero vamos a recordar lo siguiente en la unidad de cálculos de probabilidades vimos que la probabilidad condicional entre dos sucesos a condicionado a b es igual a la probabilidad conjunta sobre la probabilidad del suceso que está condicionando teniendo en cuenta esto es que vamos a demostrar cómo vamos a llegar o demostrar que la probabilidad de todo este suceso que lo podemos relacionar o no deja de ser una probabilidad condicional es igual a esta probabilidad entonces vamos a comenzar planteamos la probabilidad que nos preocupa que es esta entonces en el numerador es la probabilidad de que x sea mayor que t más un t sub cero en simultáneo con que x la variable aleatoria sea mayor que un t sub cero sobre la probabilidad en este caso es de que x sea mayor que t sub cero la intercesión da la probabilidad de que x sea mayor que t más un t sub cero mientras que en el denominador hemos dejado como está simplemente lo que hago a continuación es voy a reemplazar la probabilidad de este suceso por la de su complemento tanto en el numerador como en el denominador y ahora valiéndome de la distribución acumulada de la exponencial lo que hago es simplemente esta probabilidad que corresponde con la distribución acumulada valorizada en t más t sub cero entonces reemplazo aquí lo mismo aquí esto es la distribución acumulada en t sub cero entonces reemplazo en la expresión de la distribución acumulada en t sub cero bueno verán que se cancelan algunos unos y operando un poquito teniendo en cuenta que hay exponentes con igual base y demás se llega que efectivamente la probabilidad de este suceso es igual a e a la menos lambda por t que es la probabilidad de que x sea mayor que t lo que estamos diciendo es que si la variable aleatoria x representara un tiempo de duración de cierto componente electrónico por ejemplo en horas entonces la probabilidad de que el componente dure otras t horas después de haber funcionado t sub cero horas coincide es igual a la probabilidad de que el componente original originalmente el componente dure por lo menos t horas es como si el tiempo de vida comenzara en cero nuevamente bueno vamos a ver con un ejemplo cómo se puede aplicar la propiedad de carencia de memoria vista en la diapositiva anterior para ello a modo de ejemplo vamos a considerar la duración de cierto componente electrónico sigue una distribución exponencial y si por ejemplo nos dijeran el componente ya ha durado dos mil horas cuál es la probabilidad de que dure por lo menos otras quinientas horas simplemente uno teniendo en cuenta la propiedad vista sería o correspondería la probabilidad de que la duración de este componente dure otras quinientas horas dado que ya lleva de funcionamiento correcto dos mil horas simplemente es igual a la probabilidad de que dure dure por lo menos quinientos horas ahora bien si la falla del componente es resultado del desgaste lento o gradual como en el caso del desgaste mecánico la distribución exponencial vista en este vídeo no es aplicable porque la probabilidad vista en las diapositivas anteriores disminuye a medida que se incrementa el t sub cero quiere decir que la probabilidad de que el componente dure otras t horas por ejemplo si estuvieran horas depende del tiempo que lleva de funcionamiento no es independiente del tiempo que lleva funcionando en ese caso podríamos mencionar a la distribución Weibull apropiada en estas situaciones donde hay un desgaste con una variable que podría definirse como el tiempo hasta presentarse una falla en sistemas físicos con desgaste esta distribución Weibull se la estoy mencionando a modo ilustrativo y no no forma parte de los contenidos del curso bueno hasta aquí este video espero haya sido del agrado de todos ustedes les nos desgaste y nos desgaste y nos nos desgaste